La rabia digna y poética Si sea el momento para hablar de Colombia y de los cambios y lo que ha pasado en Colombia en este último año, año y medio casi, nos has hablado de la metodología compuesta por varios elementos. Uno de los elementos son entrevistas o conversaciones, no son entrevistas formales, sino conversaciones que has tenido con personas diferentes, por ejemplo, con un taxista. Y se puede leer esta conversación con el taxista, que ahí se queja mucho de la política de Iván Duque y de los políticos, de los corruptos. Pero luego, cuando le propones la alternativa, habla del Petro S. guerrillero. Cuando volví a mirar el libro, me reí mucho porque pusimos una pequeña nota explicando quién es Petro, influyente líder de la izquierda en Colombia. Pero este influyente líder, este Petro guerrillero, hace pocas semanas se convirtió en presidente de Colombia. ¿Qué ha pasado en Colombia en estos 15 meses pasados, desde el 28 de abril, cuando estalló el paro nacional, hasta la elección de Gustavo Petro? ¿Para ti es un ejemplo de una rabia o de la rabia política? ¿Nos puedes explicar qué ha pasado en Colombia desde la visión de tu libro? Sí, pues de hecho, cuando yo estaba terminando de corregir las pruebas del libro, estaba muy fuerte el levantamiento social. Yo prefiero hablar del levantamiento porque fue un paro muy organizado, aunque también tuvo dimensiones espontáneas, y no simplemente un estallido porque eso le quita como la fuerza performativa y la agencia de los sujetos que participaron en él. Y pensaba cómo estaba tan ligado con lo que estaba pasando, porque además quienes protestaban hablaban de digna rabia, y pintaban grafitis sobre la digna rabia, y se sentía mucho esa afectividad que hacía que los cuerpos persistieran. Y mucha gente se sorprendió cómo duró la protesta, casi tres meses, pues desde abril hasta junio. Entonces sí que tiene mucho que ver, por un lado también porque esta rabia politizada le daba forma a un enojo compartido que ya se estaba acumulando de mucho tiempo atrás, en Colombia ya había habido muchas movilizaciones por gobiernos neoliberales que estaban cada vez más precarizando a la gente, pero también empleando mucha violencia para reprimir la protesta. Y eso también incentivó que la rabia se convirtiera en un afecto que creaba lazos de solidaridad para también protestar contra la violencia policial. Pero por otro lado también el libro tiene mucho que ver con todo lo que pasó en Colombia, porque el libro trata de explorar esos afectos inmunitarios que, por ejemplo, fijaron a Petro como un guerrillero inaceptable, que debemos odiar, que debemos culpar, que nunca podría ser presidente de Colombia, y lo que pasó fue que, digamos, se rompió un poco la hegemonía en el país, y esta hegemonía que había creado la derecha, que tenía que ver con apelar mucho a la figura del propietario, que defiende lo suyo, lo propio, porque en Colombia los marcos públicos han sido tan débiles que la gente tiene que competir todo el tiempo la una con la otra para prevalecer, que se han cortado mucho los vínculos de solidaridad. Y se han creado muchos afectos culpabilizantes, entonces, digamos, que emergiera esta protesta hizo que la gente también se abriera más a la codependencia, a los vínculos, entendiera mucho más que las injusticias son compartidas, que hay que hacer algo para cambiarlas, y eso quebró un poco ese relato inmunitario que había intentado mover afectivamente la derecha. Sí. Pero Petro, y quizá más aún la vicepresidenta Francia Márquez, lo digo más aún porque Petro ya lleva un tiempo en la política, ella entró en la política con esta campaña. ¿Cómo se puede entender si es así, entonces se ha institucionalizado la rabia y si es así, es posible o no tiene que perder toda la fuerza la rabia al institucionalizarse? Sí, claro, como yo muestro que los afectos son efectos de instituciones, entonces esquivo un poco y me opongo a esa discusión que opone siempre acción política transformativa e institución, porque vivimos siempre en instituciones. El problema es cómo cambiar las instituciones, cómo fundar, construir instituciones más igualitarias y más plurales. Entonces yo creo que la comprensión de Francia Márquez allí, ella lo dice, pasar de la resistencia al poder es realmente una comprensión de que hay que cambiar las estructuras que han producido odio, que han producido desigualdad y eso es a lo que ella le apuesta. Ella viene del movimiento social, del norte del Cauca, de luchas contra daños ecológicos que se han producido en los territorios, de formas de despojo y pues Gustavo Petro entiende bien que es una figura que permite recoger este descontento popular desde abajo y sin duda es muy simbólico y muy representativo que tengamos una vicepresidenta negra que viene del sector popular en un país tan clasista y tan racista como Colombia. La elección de Petro como primer presidente de izquierda y de Francia Márquez como mujer que realmente viene de los movimientos sociales es una reacción contra la política de la derecha que durante tantos años ha gobernado Colombia. ha sido una política capitalista, entonces se puede interpretar como una reacción a esta política capitalista. De hecho en el libro dedicas un capítulo entero al capitalismo. cambiar el poder desde el poder ya es difícil, pero cambiar todo el sistema capitalista instalado en Colombia desde hace muchos, muchos, muchos años parece mucho más difícil, pero entiendo que es imprescindible porque el capitalismo es, y esto ya nos lo mostraste en el libro de los cuerpos, es la fuerza que más bloquea a los cuerpos políticos a la hora de transformarse y emanciparse. ¿Qué tiene que ver el capitalismo con esto y sobre todo en esta situación? Bueno, el capitalismo en todo caso es muy heterogéneo y en rabia yo exploro esa heterogeneidad y Petro es antineoliberal pero no es anticapitalista. Francia Márquez sí es un poco más anticapitalista pero obviamente ha tenido que matizar un poco su discurso para poder llegar a la vicepresidencia. Un presidente que tuviera un discurso claramente anticapitalista nunca hubiera podido ser elegido en Colombia y Petro digamos se encargó de insistir que él no es anticapitalista, entonces va a intentar por ejemplo industrializar el país para producir más y poder redistribuir la riqueza, el problema en Colombia ha sido sobre todo un problema de redistribución. En rabia yo sí le apuesto más a una posición un poco más anticapitalista porque pues el capitalismo aunque tiene también muchas vertientes y hay formas de capitalismo menos destructivas, pues con su ansia de acumulación se ha tenido efectos devastadores sobre los ecosistemas, sobre las ecologías de la vida y entonces pues si se trata como de apostarle a formas de organización económicas un poco menos destructivas del planeta pero es un horizonte por pensar y mi nueva investigación de hecho va por ese camino. Pues veremos, falta un mes, el 7 de agosto Petro va a tomar posición como presidente, veremos qué va a pasar en Colombia, lo miramos con muchísimo interés desde aquí. Una última pregunta para terminar nuestra charla, ¿habrá más o menos rabia en el futuro? Pues no me gusta nunca predecir pero creo que la rabia no se puede cancelar porque hace parte de las interacciones humanas y creo que la rabia es importante, el punto es que se pueda tratar y canalizar políticamente. Pues muy bien, muchas gracias Laura, gracias a ustedes, insisto es un muy buen libro, de hecho los dos son muy buenos libros, recomiendo su lectura, muchas gracias.